Durante ese tiempo, nadie se ha atrevido a responder a la llamada de la vieja profecía. Hoy, vosotros, todos vosotros, habéis desafiado el destino de mi alma, y ha alimentado vuestro cuerpo y espíritu. Hoy, habéis despertado la esencia del alma, y ha despertado las cinco ancestrales señales del alma, que cada vez han tuvo el primer templario. Oye, estoy orgulloso de vosotros, y es por eso que os concedo el noble título de caballeros del trail. Os habéis ganado este reconocimiento, y como tales, seréis recordados. La esencia vuelve a brillar en la cima de San Ramón, entre las paredes de la luta blanca. El espíritu de Seguridad ha renacido, y os digo, de ahora en adelante, la ruta de la esencia iluminará vuestros destinos, a los próximos espíritus inhóspitas, hacia el más allá, que reclamará de nuevo, de nuevo, vuestro compromiso. Gracias a todos por vuestra vida en la vieja profecía. Ahora, repetid conmigo las palabras que convertirán en los primeros caballeros del trail de la orden del siglar. ¡Istineri Illuminatis es! ¡Istineri Illuminatis es! ¡Istineri Illuminatis es! ¡Larga vida a los siglas! ¡Larga vida a los siglas! ¡Larga vida a los siglas! ¡Larga vida a los siglas!